Chau Bueno... Ok Habíamos empezado a encontrar un maize Resulta que habíamos dicho Que siempre está el primero que abre el canal ¿Si? El primero que abre el canal de Messirut Nefesh ¿Quién fue? El primero que fue del canal... Hoy encontré una traducción para Messirut Nefesh hermosa Siempre se trae como autosacrificio, ¿no? Como... Autosacrificio, pero... Es importante Pero... No sé, como que nunca me convenció Porque suena como... No sé... Como agarrar y... Entregarse en un altar Y cortar su corazón Y... No sé... Se me ocurre a mí así Después que se les ocurre de otra manera a ustedes Ahora... La palabra de la Young Young de hoy Que decía abnegación Abnegación es el... Abnegación es el... Sí, es... Pero... Es el... Negar el ego de uno Entonces... ¿Quién fue el primero que abrió el canal de Messirut Nefesh? Abraham Muy bien, Abraham vino Y así... Vemos en todos lados también en el Zohar, por ejemplo Que empiezan diciendo Pataj Abrió Tal sabio y dijo Está explicado en Hasidut que dice que abrió Es porque él abrió el canal para revelar esta parte de la Torah Que hasta antes no estaba revelada Lo hicimos también Antes de Bin Ha' en Shabbat Pataj Eliahu Entonces... Cuentan... Que así también es con los... Hidushim de Torah Con las revelaciones de Torah ¿Sí? Cada persona tiene una parte en la Torah Que él tiene la responsabilidad de hacer Hidushim Él tiene la responsabilidad de revelar esta parte de la Torah Es una responsabilidad en cada uno En la Torah de 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 la Torah Cada uno tiene su parte que tiene que hacer Hidush ¿Sí? Está aquí incluso en la Gemara Que los sabios dijeron cosas cortas ¿Para qué? Para darnos lugar a nosotros Que podamos hacer nosotros Hidushim a partir de lo que ellos dijeron Aunque uno de ellos está incluido todo Para darnos a nosotros la posibilidad de hacer Hidushim De traer nuevas luces Entonces cuentan que... El anterior le cuenta una vez Que el Maire Medric Cuando estaba estudiando Y se le ocurría Un Hidush La novedad de la Torah Lo decía Aunque no había nadie en la pieza Lo decía Y a partir de eso Bajaba eso El flujo ese de esa revelación de Torah al mundo Y después cualquiera podía captarla Hay una historia ¿Escuchaste la historia? Con el Bet Yosef El que escribió Choharuj Una vez cuenta ahí Que él se esforzó mucho Entendiendo una cosa que Rambam dice Que no entendía la pregunta Hasta que estuvo toda la noche Esforzándose para poder entender Cómo el Rambam escribe esto Cómo el Rambam escribe esto Entonces... Al otro día llegó al Bet Amidrash Llegó a la casa de estudios Y... Un tipo dice esa explicación del Rambam directamente Y dice ¿Cómo puede ser? Yo me estuve matando toda la noche Y este hombre simple De repente ya sabía toda la explicación Entonces le preguntó al Maggid Que tenía No al Maggid de Mestrich Sino... Al Maggid que tenía El Maggid es un tipo de ángel Que se revela a la gente Para decirle cosas Y el Maggid este le dice al... Le dice al... Bet Yosef Que sepas que el Hidush es tuyo Vos hiciste el Hidush ese Pero una vez que vos lo revelaste Ya cualquiera lo puede captar Entonces se puso más tranquilo Entonces... El tema ese de que hay que hablar Las palabras de Torah que uno estudia Para hacer el Hidush Cuando uno hace una cosa Que se le ocurre nueva en la Torah Hay que decirlas Para bajarlas al mundo Que todos puedan recibirlo también Entonces el tema es escribirlos más aún Si? Entonces puede ser tan importante Que escriban encima Porque hoy Puede que yo diga muchos Hidushin Que se me ocurren en el medio Pero escribirlos es mucho más Entonces ustedes tienen la parte Del mérito de escribirlos Que grande El Hayem Que mérito tan grande Bueno Vamos a empezar a estudiar La ministra de Zahirata Gomer Y de todo lo que estaba pasando En esta época Que estamos viviendo En el mes Nisan Ahora estamos en Iar Y vamos a llegar a Ziban ¿Cierto? Aún estamos Estamos en Iar Estamos en Iar ¿No? En el domingo Este sábado es el sábado de Argentina Vamos a hablar un poco de los meses primero Ah! Yo sabía que no era buena idea No importa Yo sabía que esta era mejor Vamos a hablar un poco de los meses primero ¿Cierto? ¿Como? Que es el momento de cambiar ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No? ¿Está bien? Una vez en Argentina Había un programa que hacían Que eso no se cual es Eh... Y no se... Buscaron... Hablaron con diferentes tipos de comunidades que hay en Argentina Diferentes tipos de personas que hay en Argentina Y me acuerdo que vinieron a hablar con nosotros En Agüero Una... No... Fue una historia muy larga No la estaba para contar Frente de la cámara Una historia muy larga Y me preguntaron ¿Qué fiesta me gusta más? Yo... No se si tuvieron ¿No? Pero lo que se me ocurrió contestar en ese momento Es que no hay una fiesta que me guste más que la otra El judaísmo Porque las fiestas son una sola cosa entre todas Es... Una te conecta con la otra No podes tener Yom Kippur No podes tener Yom Kippur Sin tener Yom Kippur Obviamente que Si alguien puede hacer Yom Kippur Sin tener Yom Kippur Que lo haga No pero... La bosta es que todo es uno Todo es un cuerpo Todas las cosas son un cuerpo Entonces... Eso tiene que ver mucho con estos meses también Tenemos que ver primero como entrada al Mimer Lo que son los meses de... Voy a hablar de esto... Lo que son los meses de... Adar, Nisan e Iar ¿Si? Y uno que nada... ¿Cuáles son los signos? Del Zodíaco De estos meses Adar Pisis Adar Pisis, muy bien Nisan... Aries Muy bien Y Tauro Y después Tauro Y después Tauro Y después Tauro Tauro Si, perfecto Perfecto, mira No, ya dije antes Deja ahí Entonces... El mes de Adar es Pisis Tiene que ver con Pisis ¿Quién nació en el mes de Adar? Yo Yo ¿Si? Moshe Rabbein Moshe Rabbein Si puedo... Algo casi insignificante Moshe Rabbein Lo dicho Moshe Rabbein No va a ser el mes de Adar No puede ser que esto no tenga Zoom Tengo la cara tan grande No tengo la cara tan grande Aparentemente sí Bueno Eh... Moshe Rabbein no va a ser el mes de Adar ¿Cierto? Moshe es el mes de Adar Que es el mes de Pisis Moshe Rabbein no tiene que ver con el agua ¿Cómo vemos que Moshe está conectado con el agua? El agua lo salvó El agua lo salvó Muy bien Lo sacaron del agua ¿Eh? Como dijiste el Nilo No se era el Nilo ese Si que lo sacaron del agua Como se ha sacado del agua ¿Si? Sabemos cual es la virtud que tienen los peces frente a los animales Te ha explicado un casidu que lo hablamos más de una vez en la Shiburima acá Que los peces No tienen nada oculto ¿Qué? De vuelta Los peces no tienen nada oculto ¿No tienen nada oculto? ¿Qué te refieres? Es también que no pecaron ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Porque ellos Para nosotros está oculto todo lo que está bajo el agua Ah ok, entiendo lo que estás diciendo Lo pensé de otro punto Los peces son seres que están en el agua Que para nosotros es el mundo oculto El mundo del agua en los que nos metemos adentro Y ellos están adentro ¿Cierto? Moshe Rabbein no es el que está en los mundos superiores Que son los mundos de pura divinidad Como un pez No hablamos la otra vez No hablamos una vez también Entonces Moshe tiene que ir con el tema del pez Y también Moshe es de la tribu de Levi Hay un pez que tiene el nombre de Levi en él ¿Qué pez? Leviathan Muy bien Leviathan ¿Y Levi qué significa aparte? Apá, mirá, veí, yí el ay Esta vez va a acompañarme mi marido Unión Es un tema de Moshe El tema del agua El agua primero que nada une las cosas Leiva Está secado también en Hasidut Y aparte el agua es hojma Que hace que la idea sea un solo punto Diviná es el fuego Que separa las ideas en detalles Y el tema de acompañamiento Que están juntos Es el tema de Leviathan Es el tema de Moshe Rabbein no que es el mes de Adá Entonces en esa época estábamos todos Aparentemente Podría decirse que estábamos todos No sé cómo serían En las almas divinas Porque las almas En las almas del pueblo israelí Que estaban en Egipto Porque no estaban en ese estado Pero Se me ocurre Tal vez Que Vamos a ver Acá más adelante Que Nisán Cuando salen de Egipto Empiezan a hablar Los Yehudí Los Yehudí empiezan a hablar A través de qué Del Omer Que es de Cebada específicamente Vamos a ver acá adentro Es escrito en la Gemara Que El bebé No dice Pa pa Hasta que no Prueba el sabor de la cebada Del Dagan Así trae ¿Ya estudiaron esto por ahí una vez? No estudiaron ¿Esto que acabo de decir o todo? No, esto Ah ok Entonces empiezan a hablar Cuando salen de Egipto Yo creo que puede ser que tenga que ver Con el tema de que los peces No hablan Los animales si hablan No hablan Con las 22 letras Pero Si hacen sonido por lo menos Los peces no hacen ningún sonido Con la boca Que yo sepa Al contrario Si, los delfines en realidad Mmm ¿Qué pasa? ¿Hay alguno de los delfines? ¿Tienen alguno de los delfines? No, porque están por el glández No, no es por el glández No, no es por el glández No sé No sé No sé No sé No hay que ver Ok Vamos a ver qué significa dentro de cómo hablar Pero también tiene que ver con Pesaj O de Pesaj Explica la Nizar Que es Se divide en dos palabras Pesaj 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 Es boca Y Zaj es Es hablar Es hablar La boca empieza a hablar en Pesaj Los judíos empiezan a hablar Y no están aliados a escribir Es mucho mejor Eso pienso yo Perfecto Por eso digo No, es que eso le voy a hacer Está mejor Eh Después tenemos El mes de Nizán ¿Qué signo era? Era Aries, ¿cierto? Y es obvia la comparación con Pesaj Porque Me lo dicen Es obvia ¿Por qué Pesaj, Aries? O sea Es muy fácil ¿No es fácil? Es muy fácil ¿Dónde está Aries? El cordero Muy bien, el carnerito El cordobán Pesaj Era un carnero Era la idolatría de los egipcios Los egipcios recibían de Aparentemente recibían del carnero Por eso le voy a tragar Porque recibían de Aries No sé exactamente por qué Pero nosotros sacamos el carnero Le metemos las patas de adentro Vamos a tirar de adentro ¿Por qué las patas hacia adentro? Y todo eso Y A put No lo comemos Porque nosotros no recibimos de De las cosas No dependemos más de Egipto Es el mes de Nizán Después tenemos Hay que ver si tiene que ver Con el tema de que se abren las aguas El mes anterior es agua No sé No lo pensé Se me ocurrió ahora Bueno, está elegidoso Después tenemos el mes de Iar Sí, gracias El mes de Iar El signo es Tauro ¿Dónde está Tauro en Iar? Hoy vi algo Por ahí me pueden decir Si os ocurre algo mejor Hoy vi algo Que no veo Me gustaría encontrar más conexión profunda Dice que Dice que En el mes de Iar Después de decir la Torah Fue que los judíos Lucharon contra Amalek El pueblo de Amalek Entonces En ese momento ¿Quién fue a luchar contra Amalek? Yoshua Le dice A Yem lo dice a Moshe Traerlo a Yoshua Y que luche contra Amalek Yoshua es descendiente de Yosef Y sobre Yosef Te ha dicho en las de la J Yosef Dice Mejor lloró a Dardlo Algo así ¿No? Que es un toro Entonces el tema del toro Es Ioshua Que representa al toro Y es el mes del toro Y por eso lucha contra Amalek Físicamente Me gustaría ver algo más ¿Te ocurre algo más? No me cuentes de G. Taegger ¿Era un toro? ¿Era? ¿Era un toro? ¿Cierto? ¿Porque era un ternero? Algo así Muy bien Muy bien Entonces murió Está saliendo Dice el Teglim El Teglim Dice ¿No? Que le salió una vaca Par Dice la palabra Era un toro Perfecto Perfecto Genial Seguro que está conectado No lo vi escrito Pero debe estar conectado No voy a decir seguro Pero seguro Además el signo El signo tauta Es así señal El toro Es señal de Terquear Así como Guiburot El toro es Guiburot Está en Los Angeles Vamos a ver ahora Justamente el pueblo Estaba como Terco ¿Ah? Todo el tiempo estuvo terco Está bien Me imagino 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 ¿De Tamuz? ¿De Tamuz? ¿Tamuz? No sé ¿De qué se la cuenta? Tamuz no cansa ¿Pega con los meses? ¿Penoso o no? Sí No 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 Escorpión es noviembre No la verdad que no sé No sé No soy muy Menomad en este tema Sinceramente Justo hoy lo estuve yendo Y a caer con esto Entonces vamos a empezar desde el maimer de adentro Lo que tenemos que hacer ahora aparentemente Nuestra época La época nuestra Estos días aparentemente Lo que hay que hacer es empezar a hablar Empezar a Empezar a Empezar a No se va a llamar papá Digamos Como dice el mercoso Que el chico no llama papá a su padre Hasta que no prueba el sabor del cereal Entonces tenemos que entender Que es lo que tenemos que hacer estos días Que es el trabajo de estos días Que es lo que está pasando estos días Entonces para Adelantar un poco Empezar Los judíos no hablaban Sabemos que la palabra Que al hablar Depende de cuando empieza a interesarse El intelecto de la persona ¿Si? ¿Si? El tema es que en realidad El lagán El cereal Está conectado Con Jojma ¿No es cierto? ¿Un Jojma? ¿El cereal? El lagán El cereal El cebada No me acuerdo No importa Se entiende de esto mismo que hizo la llamada Así que el chico cuando más el intelecto empieza a rebelarse Le A rebelarse le Empieza a hablar Entonces antes de Pesach No había intelecto en absoluto Empieza Perdón Después de Pesach Después de la partición de Maroc específicamente Empieza a haber intelecto Pero un intelecto de un bebé Pero empieza a haber intelecto Y después de La entrega de la Torá Crece el intelecto de una manera mucho más grande Por el intelecto de un adulto La época nuestra es El intelecto básico empezado a hacerlo crecer, digamos Hasta que de la Torá lleguemos al intelecto de un adulto No sabe que significa todo esto, no es cierto? No se si hace falta leerlo Pero en realidad cuando tenemos todo el día Es una que... Vamos a ver ¿Se puede escribir acá? En lápiz o algo Yo no le importa No pasa nada No pasa nada No, son muchos conceptos la verdad Son muchas cosas Entonces mejor tenerlas escritas Si ¿Querés agua? Que te dará Me vas a decir que seguí trabajando sobre el miedo ¿Es que es tres veces? Todavía no Te faltó a la parte de sacar jamás Si está empezando Tome este Gracias Muchas gracias ¿Onda? Si, es para estar perdiendo la cama Tenemos en la lista de Fika En la cabalada Que hay tres etapas generales En la historia del nacimiento del pueblo judío Y también en cada uno En la vida en general También en cada uno en cada día en general Vamos a tratar de ver de todo adentro Yo soy un chico sobre esto ya Lo pude buscar en internet Pero obviamente que está con muchas más cosas Y mucho más aplicada Acabará aplicada en YouTube Igual voy a decir cosas nuevas No sé si ya lo escuchaste ¿Todo? No, todo Tenemos tres etapas La primera se llama Ibur Del alma divina El alma divina está en época de Ibur Después está en Minika Y después está en algo que se llama Mojim ¿Esto te acordás? No Empezamos bien No, le digo para que yo me sienta bien Ibur significa embarazo Ienika significa anormantar Y Mojim significa intelecto Entonces esas son las tres etapas por las que pasa el bebé En realidad Cuando está por nacer Ibur es embarazo Ibur, Ienika, Mojim Me confunde Me confunde esto que está al revés acá Ok ¿Y en Ika qué es? En Ika es amamantar Y Mojim es intelecto Entonces el bebé pasa por tres etapas La primera etapa es Ibur Que el bebé está dentro de la panza de la madre No es una cosa por sí misma Después el bebé ya tiene cuerpo Ya el cuerpo salió y existe y está Pero La virtud que tiene como ser humano digamos No se le nota que es el intelecto Y no solamente el intelecto y la palabra en especial Que son los dos El intelecto y la palabra están conectados Cuando se le empieza a liberar el intelecto Se le empieza a liberar la palabra ¿Cierto? Es lo que diferencia entre Las personas y los animales principalmente Muchas otras cosas Pero esto es un mundo básico Sabemos que están los cuatro reinos Que son El mineral, el vegetal, el animal Y el parlante Nos llama la Torah Es así Ahora Este estado entonces se llama Que tenemos nomás la materia Pero el alma digamos El intelecto El alma La parte interior de la persona No se lo verá todavía Después El chico Empieza a pensar Y entender Y hablar Hablar bien Digamos más Y es la época de Mojim De intelecto Que empieza a crecerle el alma No solamente el cuerpo Digamos Pero la primera época Es que se forme el cuerpo La segunda es que el cuerpo crezca Y la tercera es que entre el alma en el cuerpo Tenemos que ver como es esto en La historia de los judíos La historia de los judíos Salen de Egipto Hablando de Ya que estamos hablando Un segundo del tema Esto es entonces En general Vamos a pasar a Egipto Ya que estamos hablando del tema De que la virtud de la persona Es la palabra Hay una cosa que se puede aclarar acá Yo muchas veces Yo muchas veces No entendía mucho La virtud de la persona en general Es que incluye Toda la creación No solamente toda la creación De este mundo También todos los mundos superiores e inferiores La persona tiene adentro todo La persona La persona En general Ahora El judí es una cosa Más oficial Porque su alma Se genera en achilut Y el alma del nuevo judí Se genera en Asiá O puede ser por ahí un poco más alto Pero Se genera en los Estratos Más inferiores Digamos El alma del judíos también En la práctica viene de ahí De Asiá O sea Si no Si no diéramos Almas que vendrían de achilut Directamente No seríamos como somos Seríamos como Yero Abeinu Pero nuestra fuente está en achilut Ahora El alma del no judío Desde el principio Se genera en Asiá El alma Tiene todas las cosas Pero se genera en un estado Hay que ver con función igual El tema es que entonces El alma El alma y el cuerpo La persona tiene todas las cosas del mundo Tiene todas las cosas Los mundos superiores Los mundos inferiores En especial el alma divina Del Yehudí Ahora En muchos puntos Hay un midrash muy interesante Que dice Cómo se ve en el cuerpo de la persona Hablando simplemente del cuerpo El midrash Cómo se ve todo el mundo En el cuerpo de la persona Entonces dice El mundo tiene Por ejemplo Tierra seca La parte de la piel es con tierra seca La parte de la piel Que es plana Plana en el sentido Que no le crece nada raro Digamos Es como Unas grietas de la tierra Después El piso tiene Pasto Hay uno de los dos que salen Flores Y pasto Y árboles Son los pelos del cuerpo Hay diferentes tipos de pasto Entonces hay diferentes tipos de pelos También Después también en el mundo Tiene ríos También la persona tiene venas Son los ríos Tiene ríos calientes Y ríos fríos También hay venas Que son más calientes Y venas más frías Y dice Incluso El mundo tiene Lo más interesante El mundo tiene Pastos En lo que crece En lo vegetal Tiene animales Dentro de lo vegetal También en los pelos de las personas A veces crecen En pequeños bosques ¿No es cierto? Como el peine ese fino Que usaban Los matados Un gran chico Un gran chico Crecen de ciertos tipos de animales En los pastos del ser humano Y Eso es por el lado de la tierra Y también dice Tiene todos los animales ¿Cómo tiene todos los animales? También Porque los animales Tienen Un solo tipo Esto es parte del mind Lo vamos a ver adentro también No sé si vamos a ver algo de adentro Porque digo Está conectado con el mind No se preocupen Los animales tienen Diferentes tipos de características Que no pueden cambiar Por ejemplo Dice el Midrash De ejemplos El águila es compasivo El águila es compasiva Si está atraído Porque pone los pichones arriba Y ponlos abajo El cuervo es cruel Porque deja a sus pichones Según el Midrash Hablamos una vez del tema La serpiente es engañosa Su forma de ser es engañosa Y no van a cambiar Hay una historia con el Rambam Cuentan No sé de dónde está Que una vez Alguien entrenó unos gatos A ser mozos ¿Escucharon? ¿La leíste? ¿La viste? No sabía saber dónde No sé No escuché esa historia Ah, sí, verdad Fue loco No sé de dónde Se ve la historia Pero el tema es que los gatos Cuando vieron el ratón Se volvieron locos El animal puede ser Como dice Aunque la mona se viste de sedamuna Por más que haga muchas cosas por afuera Sigue siendo lo mismo por adentro Tiene una característica específica Que es del animal Y no puede cambiar Vamos a ver de adentro del Mindrash Que tiene que ver con los ángeles Y con la época nuestra Específicamente Y el humano tiene Todo tipo de características Puede ser cualquier cosa El humano puede ser Engañado como una serpiente Puede ser Bueno Compasivo como el águila Puede ser más cruel como el Hay diferentes Adentro suyo Tiene todos los tipos de Formas de ser Los ángeles también Son como los animales En este punto Encontramos que En la carrosa divina La carrosa Los ángeles son representados por animales No puede ser La carrosa de Mijael Es de jeces Es de bondades No va a ser de que purán No va a ser de temor Si va a tener temor Va a ser parte de su expresión de amor Va a ser temor como viene del amor No el comprensivismo No va a cambiar Y van a ser así siempre Para siempre No van a cambiar Vamos a salir en el Mindrash De esto vamos a hablar En el Mindrash Que a veces hay una luz superior Que hace que se puedan incluir entre ellas Después Otro punto más que dice el Mindrash Que la persona tiene a todos los seres del mundo Es que tiene todas las letras Allí en que era el mundo con 22 letras Y la persona tiene el poder De nombrar todas las letras Los animales no Los animales tienen algunas letras Yo escuché así que El hombre que enseñaba esto decía Estas letras Yo no sé si se lo dijo Es muy interesante Decía que las vacas tienen La me mira vao Las ovejas tienen la me mira hey Los pájaros tienen la tzadik La yud y la beto Así que no es pío pío Aparentemente Sino que es chib Chib No sé que dice Si Obviamente que ellos Con esas pocas letras que tienen Las dicen de diferentes maneras Y tienen un anfabeto propio Hablan entre ellos Y todas esas cosas Una vez se las alteró Estaba caminando Con el semacete Y le dijo Si escuchas bien a los pajaritos Te das cuenta que tienen todo un alfabeto Y dicen cosas entre ellos El alizar dice también Que los pájaros viven entre las personas Aunque no tiene mucho sentido Deberían vivir en lugares que no haya personas No se que ganan con las personas Pero en realidad ellos A través de sus Trinares ¿Trinares? Genial ¿En serio? Claro Wow ¿Y los cuervos? ¿También trinan? No sé ¿Y los pájaros trinan? Los pájaros trinan? No pían No pían No pían desde los pollos Y algo que se graba ¿Esos pían? No, ellos trinen Los dos y las pojas Los pajaritos A la mañana En mi caso Es el trinar de los pajaritos ¿En serio? Sí Bueno Genial A través del trinar de los pies Esos salen entre ellos A su manera Aprendí algo nuevo hoy Genial Aparte lo del toro Como volví tan loco me olvidé Están hablando Esos tienen su alfabeto Ah El Ariza le dice Que a través del trinar de los pájaros Esos están diciendo Dicen los pecados de la persona Para que la persona sepa No sé qué significa eso Así que el Ariza Por eso están entre las personas Entonces la persona sin embargo Tiene todas las letras Otra vez apuntas la persona Tiene todas las cosas ¿Cierto? Entonces Estábamos hablando que En la época De Sefirata Homer Tenemos la etapa De que la persona Simplemente el cuerpo le está creciendo El bebé Estamos comentándose Solamente el cuerpo está creciendo Pero sigue No le llegó el intelecto todavía No puede comer todavía cereal Solamente toma leche Solo leche Vamos a ver eso también Y después llega el momento De la entrega de la Torá La entrega de la Torá Es cuando nosotros recibimos La Torá La enseñan en la luz de Allén Lo vamos a conocer a Allén Es como el bebé Que empieza a recibir intelecto Digamos Empieza a iluminarle el alma Dentro suyo Es algo por encima del cuerpo El intelecto Es el alma que tiene adentro Lo que hace Que la persona pueda pensar Entonces ¿Por qué esto es así En la época de Egipto también? En la época de Egipto Los judíos Estaban embarazados Estaban embarazados Estaban en estado No, no estaban embarazados Estaban en estado de embarazo Dentro del pueblo egipto Egipcio Porque Como dice el Pasuk Que Allén Que Allén En los Nebim Que Allén sacó Un pueblo de dentro De otro pueblo Pero los judíos Estaban tragados Adentro de Egipto Y tragados En todo el sentido de la palabra Sabemos que el Midrash dice Que los ángeles Hacían pitrug Hacían cruzaciones Y decían Estos hacen abodazará Y estos hacen abodazará Que virtud tienen los judíos Como para salir de Egipto Estaban tragados Estaban tragados No solamente físicamente Estaban tragados también espiritualmente Estaban metidos dentro de lo que es Egipto Hay una Cisje de Rebe Sobre Que Paró tiraba a los chicos al agua No se se la dieron alguna vez Una Cisje genial Fuertísima Puede llegar a cambiarles la vida Así que Estudienla cuando Cuando estén En buen estado Porque si no Van a pelearse con mucha gente No, no, no Puede que no ¿Sabes que Cisje hablo? Cisje de que Rebe habla ¿Nunca vienes a Cisje? Bueno, entonces vamos a hablar del tema Ya que estábamos ¿Hasta qué punto estaban Los judíos tragados Adentro de Egipto? Vamos a enfatizar un poco El tema No enfatizarlo Metemos un poco en el tema Este del embarazo De los judíos adentro de Egipto Aparte de lo que dicen nuestros sabios Que ellos hacían abodazará Tal como los egipcios El rey explica que Hoy en día también existe La clipada La cáscara De Egipto En nuestra vida De otra manera Vestida Vestida De Obama No se Que cara tiene Digo Nada en contra de Obama O si Pero no es el tema ahora ¿Qué pasa? Le El El Paró dice ¿Sabes si hay que leer de adentro? Genial Paró dice Que hay que meter a los chicos A quitar a los saldrío Y a las chicas Darles vida Se los sabios preguntan ¿Por qué a las chicas Darles vida? A los chicos te vas al río A las chicas nada A los chicos te vas al río O sea, ¿por qué a las chicas Darles vida? Se lo explica que Acá Paró Quiere también afectar a las chicas Que las chicas vivan En el estilo que vive un egipcio Un egipcio Un egipcio Sí En el estilo que vive un egipcio ¿Qué significa eso? Lo mismo que tirar el río a los chicos ¿Qué es el río para los egipcios? El río de Nilo Era fuente de vida Era fuente de vida de los egipcios Ellos estaban seguros Que su partazada Que su alimento venía del río Nilo Esos no tenían lluvia Por lo tanto Porque en Egipto no suele No sé si hoy en día suele Pero la idea es que en Egipto No hay mucha lluvia Si, es un lugar donde se No suele, hija ¿Alguien sabe? Hay que entrar en el infonero Weather Egypt Y ver qué dice El tema es que ellos viven del Nilo De eso viven Esos le hacen abodazada al Nilo Y lo delatran al Nilo Porque saben que sienten Que de ahí viene toda su vitalidad Del Nilo O sea, el carnero, el Nilo Son dos cosas diferentes, digo Espiritualmente le sirven del carnero Pero materialmente le sirven del Nilo En la práctica Entonces ellos estaban seguros Que su partazada venía del Nilo Entonces decían Hay que meter a los chicos en el Nilo ¿Qué significa eso? El Reve El Reve Eso que hoy en día significa Que el chico nace del principio Y los padres dicen que están pensando ¿En cómo va a hacer este chico plata? ¿De dónde va a sacar plata este chico? Este chico hay que hacerlo De una máquina que saque plata Es lo más importante de todo Que cuando sea grande tenga Una fuente de trabajo Una fuente de sustento ¿Si? Como diciendo ¿Y dónde está el Nilo? El Nilo es... Puede ser la universidad Puede ser donde a ustedes se les ocurra Pero no, la idea es meter al chico De un principio en un sistema Que ya es muy obsoleto Meter al chico en un sistema Desde los jardines Para que llegue a la primaria Y la primaria Es para que pueda entrar a la secundaria Y la secundaria para que pueda sacar un título Con el cual puede o no Hacer plata Pero... Así funciona Es tirar al chico al Nilo Es decir Tu parnazá depende de esto Tu parnazá depende de esto De acá viene el sustento No como los judíos decían A los egipcios Estás equivocado La parnazá viene de arriba Si Dios quiere te execa el Nilo No tiene nada que ver el Nilo El Nilo es un recipiente nada más ¿Si? Y si a las chicas También hacen las vidas de estilo egipcio ¿Cuál hacen las vidas de estilo egipcio? Lo mismo que a los chicos Convertirlas en máquinas de dinero Convertirlas en máquinas De que no sean chicos nunca en realidad Que la idea de ellos es que ellos Crezcan como para Que toda la vida sea a través de lo material Empezando a lo material Y preocupándose Que todas las cosas vienen de lo material en realidad Muy triste Iba a decir algo más pero se me fue No, de eso hablaba el evento Los judíos estaban totalmente tragados en Egipto Y hoy en día también uno puede estar totalmente Tragados en Egipto En el alma divina ¿Cierto? ¿Qué es? La universidad no es el problema El problema es estar seguro Que el sustento y la bendición en la vida Vienen de las cosas materiales Y de lo que Lo que La interfase del mundo Uno cree que Ah, si hago esto va a pasar esto Si hago lo otro va a pasar lo otro Eso es estar metido en Egipto Es estar creyendo que Lo que a mí me da Es lo que yo hago en el mundo Y lo que yo Cuando sabemos que en realidad Los judíos no tienen nada que ver con la naturaleza Y todo depende de su tefilot Su mitzvot Su Torah Realmente hay que hacer un clip No hay duda La bendición viene de Allem No solamente la bendición viene de Allem No solamente la bendición viene de Allem Como dice el Pasuk Birkata Allem Hita Ashir La bendición de Allem es la que enriquece No dice la bendición de Allem Es la que Te sustenta La bendición de Allem te enriquece Te da más de lo necesario Te hace rico Bien Eso es uno del tema primero De lo que es Estar metido en Egipto Hoy en día Puede ser Seguro que es Hay más explicaciones Pero una de las cosas Estar metido en Egipto En el alma divina nuestra Es que el alma divina nuestra Hacemos mitzvot Estudiamos Torah Hacemos tefilah Y todo Pero nuestra alma divina Sigue metida en Egipto Sigue sin realmente creer Que la tefilah Es lo que le Lo que le está dando la bendición Justo hoy le di también Que una de las reglas Para que la teshuva Realmente perdone los pecados de uno Es creer en la teshuva Es creer que la teshuva te perdona Si la persona que no cree que la teshuva la perdona La teshuva seguramente también Funciona Pero tenés que creer en la teshuva Tenés que saber que la teshuva misma Vamos a hacer tefilah Tenés que creer en la tefilah Cuando estudias Torah Tenés que creer en la tefilah Que la Torah te va a dar la bendición Que el estudio Que las mitzvot Que algunas acciones te van a dar la bendición Hay que tener una espía de cualquier manera Digo no Vos hay que agarrar y ponerse a estudiar todo el día Cada uno tiene que tener su mentor No sé Pero el tema general seguro que es así Entonces estar metido en Egipto Es estar con el alma divina Para nada revelada Totalmente metida en el mundo de Egipto Podés hacer mitzvot Pero la alma divina la tenés metida bien en Egipto Nada de ¿Qué tenían los judíos? ¿Por qué fue el mérito? Sin embargo Tenía la alma divina Tener tenía Entonces ¿Cuál fue el mérito por el cual salían de Egipto? Entonces el Midrash dice tres méritos Diferentes lugares Diferentes Mediashins tienen tres méritos Algunos Vamos a hablar de uno Los nombres Muy bien Ese es uno Hay Midrash que dice que no cambiaron el idioma los nombres sino ropa Ese es un Midrash Hay otro Midrash que dice Que por qué salieron de Egipto Por las mujeres ticaniot Cierto Y después hay otro Midrash que dice que es por la fe Por la emuna Discuta de emuna En medio de la fe Fue que los judíos salieron de Egipto Y de hecho que los judíos se quedaron adentro Si Si Entonces vemos ahí Que incluso el alma divina Incluso judíos en Egipto Metidos en la clipe más cliposa Emuna tenían Fe tenían Porque fe no se puede no tener Si tenés una alma divina Seguro que tenés fe No dejas de tener fe Porque fe tenés Pero fe como sabemos nosotros Haban y Kim Que siempre hablamos de este tema La fe es manqui La fe está Logroteando en los mundos superiores Ejemplo del ladrón Lo han escuchado diez mil veces El ladrón antes de robar Le pide a John que lo ayude a robar La fe es hermosa La fe es Es más Es lo más Es la esencia del alma Porque lo tenían incluso Metidos en Egipto La fe la tenían Pero la fe no alcanza Para poder salir de Egipto Para poder crecer Para poder nacer De verdad Hacer nacer adentro nuestro El alma divina Y en el día Eso es En la historia de Egipto En el día de cada uno Es el momento Cuando uno se levanta a la mañana Antes de rezar Antes de rezar Estás en ese estado Estás en ese estado No tenés mucha divinidad adentro Digamos No Te despertás así A veces te despertás con un despertar Ojalá Todos los días Pero en general No se despierta Y se va a dormir Y decís Uy mañana Lo voy a romper Y al otro día te levantás Y apretás el otro 35 minutos más Digo No te entre el alma A la mañana estás bien en Egipto Todas las mañanas estás en Egipto Desde el momento de Egipto En el día Es a la mañana Antes de rezar Rezar es salir de Egipto El estudio de Torah Después de rezar Es recibir la Torah ¿Cierto? Ahora tenemos Ahora vamos a volver a la historia de los judíos en Egipto Ahí tenemos tiempo ¿Alguien me dice la hora? Porque yo por ahí lo tengo mal ¿En qué? Ahí me dice 45 Perfecto ¿Está bien eso? Ok Cada día tengo que cambiar Cada día Claro Ok Ahí tenemos lo que es La historia de los judíos allá Salieron por la Muná La Muná la tenían Sí Hay que ver cómo se conecta lo de las mujeres Con la Muná Con lo que no cambiaron Hay que ver Ahí luego hablan unas hijas creo también de la conexión De los Midrashim estos No sé si de los tres Pero van a la conexión Ok Los judíos salen de Egipto Llegan a la época de Y en Ica El bebé Nace Y empieza a crecer del cuerpo A través de la leche El cuerpo le crece Pero no entra intelecto todavía También en los días de Entre Que judíos Salen de Egipto en la práctica Que es específicamente el día Séptimo De Pesach Cuando se abre el mar Es el momento que es llamado El nacimiento de las almas de Israel En ese momento las almas de Israel nacen Y empiezan a tener almas Y empiezan a hablar Como dijimos Que es Pesach Yo creo que está conectado No lo vi La verdad Conectado Que me pesa Estoy conectando un poco las cosas Digo La mayoría de lo que digo Está dentro de My Morning Go Por ahí algún detalle Que no es Estampa Pero me parece que tienen relación Entonces los judíos Empiezan allá A hablar A hablar porque Le empieza a entrar el intelecto Ya no es pura fe Ya no son Pura fe No es que tienen El alma divina Están Que está ahí No hace nada El punto de la manera Sino que empieza a revelarse Empieza a entrar el intelecto De alguna manera Y empiezan a hablar Por ahí no hablan muy bien Empiezan a hablar Empiezan a llamar papá Empiezan a conocer a Hashem A conocer un poco a Hashem Y también el bebé Cuando nace ya empieza Sabe quién es el padre y la madre Él tiene eso Pero no sabe qué son padre y madre No entiende Qué significa este padre y esta madre Cuando empiezan a comer Y hablar bien Y entender Empiezan a captar un poco Qué es el padre Quién es la madre Quién es el padre Qué son Qué significa Qué padre y madre También los judíos En la época de salir de Egipto Hasta que reciben la Torah Empiezan a acercarse a Hashem Pero todavía no tienen ni idea Quién es Hashem Y cómo funciona Hashem No es una máquina Entender Hashem Conocer Hashem Cuando empiezan a conocer Hashem Cuando reciben la Torah La Torah es lo que nos hace entender Hashem Hashem nos baja a nosotros Y nos enseña Y nos revela a nosotros Y nos da conocimiento de él Pero los judíos están en este estado Saliendo de la fe Y entrando a realmente conocer a Hashem Están conociéndolo de a poco Están simplemente Entonces esto Sería Que en el alma divina De cada uno Eso es lo que pasa en la época del hombre ¿Sí? Los días del medio En el alma de cada uno Sería cuando uno Ya logra sacar el alma Dentro de las cripes de Egipto Y empieza a tener un poco de fe verdadera en Hashem Y saber que hay que de verdad hacer las cosas Y se empieza a convencer de que es así Que si yo pienso eso ¿Por qué no estoy haciendo de esa manera? Y uno sale en la práctica del exilio Pero todavía no está en un estado Que le baja la luz de Hashem Digamos a la Torah Que él ya está Se liberó totalmente Entiende que Ya está Seguro, claro Las mitzvot, la Torah Son los que me ayudan Es un ejemplo que doy Porque hay mil ejemplos para dar ¿no? Sino que él empieza ya a interiorizarlo A empezar a tratar de trabajar con el tema de la fe Del mitajón El temor a Hashem El amor a Hashem Cualquier tipo de Midah Que nos exija la Torah Empieza a trabajarlo Pero no empieza a trabajarlo En manera de que él ya Hay dos formas de trabajar Estar en el trabajar a través de la meditación De que uno medita en lo grande que es Hashem Y como es la fuente de todos los placeres Automáticamente se despierta amor a Hashem Eso sería cuando ya viene del intelecto Cuando ya sos persona Cuando ya del intelecto te hace sentir sentimientos Acá simplemente estás empezando a hacer Que los sentimientos empiecen a crecer, a existir Pero no tienen mucho sentimiento Mucho intelecto estos sentimientos La época esta es Pasar de simplemente fe A empezar a tener sentimientos específicos A tener amor a Hashem Temor a Hashem Vitajón Ir adelante Aguantarse lo que hay que hacer Todo lo que presenta la Sefirot ¿Cierto? Por eso son los días de Sefirata Homer La Sefirata Homer Son los días que se empiezan La Sefirot Las Midot Específicamente Se nombran todas las noches Las Midah de cada noche Pero se las empieza a Lefaret A Detallar Hay una palabra mejor seguro Se empieza a poner cada uno en su lugar Entonces en otras palabras En la época de Egipto Las Midot Estaban Así se ha traído Las Midot Que son El cuerpo en sí Así como está hablando del bebé Tiene el cuerpo metido adentro de la madre primero Después ella tiene un cuerpo que empieza a crecer el cuerpo Y después le entra el intelecto ¿Si? Cuando hablamos del cuerpo en general Hablamos de las Midot De las Midot De las Midot del corazón ¿Si? espiritualmente Las Sefirot El cuerpo es una Sefirot Porque son Lo que forman a la persona digamos Como es Son sus Midot El intelecto es lo que la persona lo hace crecer y cambiar y mejorar Pero lo que es la persona El cuerpo digamos El cuerpo lo que es son las Midot Eso es la persona Este grupo de Midot Entonces en Egipto tenían las Midot Totalmente metidas en la fe Las Midot de la madre y no estaban reveladas para nada No tenían ni amor, ni temor, ni nada Ni siquiera No es que no meditaban en amor y temor Ni siquiera tenían nada de amor y temor Cuando salen de Egipto empiezan a saber que hay amor, que hay temor Y tratar de empezar a revelar esas cosas Pero no hay mucha inteligencia en cómo revelarlos Revelarlos bien es través del estudio de la Torah Que es después de que salen los días de la Sefirah Los primeros días por lo menos empiezan a revelar A separar las Midot y hacer que la persona tenga el cuerpo bien Que empieza a crecer el cuerpo Como el bebé Que a través del amamentar simplemente el cuerpo le crece Es que crezca el cuerpo y se empieza a formar bien Para que le pueda entrar el alma de una vez Eso es lo importante Entonces Esto está conectado En la vida es eso de la época de empezar a trabajar con la Midot Como tiene que ser Y en el día es la tefilah En la tefilah uno recuerda la moraje, la mente moraje Si Y después En la Torah Te baja la luz desde arriba Que va Ah Esto explica también el concepto Que habíamos dicho antes De por qué se come el ternero El carnero, perdón El carnero El sacrificio La ofrenda de Pesach y el carnero Porque tiene una ley especial Hay que hacerlo ¿Cómo hay que hacer el carnero? Es decir ¿Cómo hay que hacerlo el carnero de Pesach? Tiene que ser específico Asado Asado Muy bien Y ahí tiene más cosas Más detalles Asado ¿Y cómo tiene que ser asado? Casi quemado Ok No sé No sé qué diferencia ¿Cómo es eso? O sea Que no esté asado para provecho Sino que esté asado Ya visto Como quemado Que no se pueda Tomar provecho ¿Así? Ya No sé No sé Seguro que es así No No Yo creo que estudié Ok Ya estudiaste Pero hay un tema más El cordero El carnero Tenía que tener los pies Estaba hecho al spiedo Así entiendo yo Digamos Los pollos son así Pero Tenían que tener las piernas hacia adentro Y las manos hacia adentro Las manos Aunque para nosotros son manos Digamos Todas las piernas tenían que tener para adentro Y es para adentro ¿Cuál es el tema? El tema es que Es lo mismo que estábamos hablando De los judíos Que las Midot Que son el cuerpo en sí En la época de Egipto No lo tenían revelados ni siquiera No tenían el cuerpo revelado Tenían el cuerpo todo metido en un solo punto Todo de las Midot Era toda pura fe Toda era fe Entonces también el carnero Su cuerpo ni siquiera se lo come Es como que están en Egipto Su cuerpo no está ni siquiera expandido Sino un cuerpo todo metido en un punto hacia adentro Es el punto de la fe Todavía no Todavía no No había ni siquiera cuerpo Ni amor ni temor Todo era solo un punto Todo hacia adentro El Arizal El Arizal llama eso Que se llama Por eso el carnero Por eso el carnero es todo en un punto hacia adentro Como era la época antes de salir de Egipto No había cuerpo No había Midot No había nada Después en Egipto uno empieza a leer el Homer Y empieza a Revelar cada una de las Midot Y empezar a trabajar con las Midot Pero preparándose Porque todavía no puede realmente Trabajarse un Midot como tiene que ser Si no es a través de la entrega natural Entonces que es el trabajo de Midot A la época del Homer Entonces Tiene dos etapas Así tengo entendido yo Pero el principal es Primero que nada La etapa de discafie La etapa de Aguantarse De empezar a trabajar las Midot A través de Hay dos partes Está el Está en primeros auxilios Y después está Una terapia como tiene que ser Una cirugía como tiene que ser Entonces primero le das a los primeros auxilios Y después le das un trabajo interior por adentro Entonces la época de salir de Egipto Del Homer Es que vos Empezás a sentir preocupación La parás Empezás a sentir Enojo Lo parás Está Digamos Iscafie Tenés ganas de hacer tal cosa Pero no sabés que no está bien Te aguantas Iscafie Es la época de Iscafie Empezar a hacer que las Midot estén en su lugar Dejar de estar todo Mezclado Empezar a poner las cosas en su lugar Esto siempre Así debería ser No siento amor Pero el amor debería ser así Entonces yo hago así Empezar a poner las cosas en su lugar Aunque todavía no sientas El intelecto no estás centrado por adentro No estás entendido y realmente ya disfrutes de hacer Iscafie Digamos Sino que hacer Iscafie en la práctica Y esto es lo que decíamos que es a través de la leche específicamente Que el cuerpo decrece estos días Y por eso estos días Se consideran que son como la leche Para el alma divina ¿Por qué? Porque Está escrito Que En la Gemara dice ¿Cómo se forma la leche? Dice La sangre se rompe No sé la traducción No sé la traducción Se rompe Algo así ¿No? Damne e car Nun ein haff reis Es de ajur Es como que se hace sucia No sé No hay que ver qué significa eso La sangre se rompe Bueno, la leche se hace de la sangre Digamos De lo que uno come Es una parte más refinada nada más Dice la leche se rompe La leche pasa por un proceso Específico La sangre, perdón Se convierte en leche Entonces estos días Son específicamente Leche Para nuestras almas divinas Las hacen simplemente crecer ¿Cómo encontramos el concepto de la leche Estos días? Es justamente porque decimos Que la sangre se convierte en leche Desde que los judíos salieron de Se abrió el mar rojo Pasaron Empezamos a contar el Homer ya ¿No es cierto? ¿Cuántos días? Cinco días ¿No es cierto? Cinco días Cuarenta y cuatro ¿No? ¿No es cierto? ¿Cuántos días te quedan? Cuarenta y cuatro ¿No? Son cuarenta y nueve Menos cinco Cuarenta y cuatro ¿No? Son cuarenta y nueve ¿También lo cuentan? Sí Y cuarenta y cuatro ¿Qué palabras son cuarenta y cuatro? Ale Y... Mem Dalet Mem Dalet Mem Dalet ¿Qué haces con Mem Dalet? Deme una vuelta Dan Dan Sangre Muy bien Entonces, desde que salieron de Egipto Que es cuando nacen Hasta que deciden la Torá Se alimentan de leche ¿Cómo se...? ¿De dónde viene la leche? De la sangre La sangre se rompe y se hace leche O sea, estos días son días de Iscafi Y a través de estos días que uno hace Iscafi Y se trabaja con lo mismo Puede recibir la Torá como tiene que ser Y empezar a realmente Dejar de tener que todo el tiempo estar sufriendo Poder trabajar sus Midot Sino que trabajando Midot con alegría Y disfrutando Porque entiende que así es una cosa Y siente la luz de Allem que lo ayuda Digamos, a través de la entrega de la Torá Un solo punto más Que en realidad esto también es a través de la Torá Estos mismos días en trabajo es a través de la Torá también Si vos no sabés Si no estudias Torá no sabés Que Midot hay que tener tampoco Además que es un nivel diferente de la Torá Un nivel más bajo de la Torá La Torá tiene el nivel de leche El nivel de... Vamos a explicar más adelante Y el nivel de trigo Esos son los niveles siguientes Si ven de un nivel más bajo de la Torá ¿Cómo sabemos que la Torá tiene el nivel de leche? Porque hay un Pazuk Que dice Sobre Diabuda Si no me equivoco Dice Tenés los ojos Bermejos Del vino Y los dientes blancos de tanta leche ¿Y lo sabés que se explican? Que tanto la sangre como la leche Representan la Torá Todos los líquidos representan la Torá Como sabemos, ¿cierto? Los siete líquidos Que son Miel Sangre Leche Leche Aceite Agua ¿Jugo de fruta? No 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 acuerdo No sé No sé No sé Vamos a terminar Si quieren ver un poco del tema interesante este de la Torá Y comparar al líquido Vamos a seguir después Igual Nosotros nos esperan que viene Pueden fijarse en el Rev Ensenia El 1 O también hay otro libro Que tiene deficiencia No tienen acá libros en español En general Hay una sijada ahí Que no es una sijada Es una rellimada del Rev Es increíble Increíble Si la pueden leer Es genial Él le explica por qué haces igual al líquido Y explica según la ley de Pascal Que explica que La forma de La presión del objeto líquido En lo que está apoyado Tiene otras leyes físicas Absolutamente diferentes A la presión que hace un objeto sólido Un objeto sólido Con una forma No hace el mismo peso No hace la misma presión Que un objeto líquido Esa Fijales le explica Cómo es Esa misma cualidad Cómo funciona La presión del líquido Tiene que ver con El efecto que tiene la Torá en el mundo Que es líquida la Torá específicamente Que se compara con el líquido Así que la persona piensa Que su efecto en el mundo Es según Cuán increíble Cuánta potencia tiene Como el sólido Pero en realidad no tiene nada que ver Es líquido Aunque el efecto sobre el mundo Se mide de otra manera Se mide Me explica ahí Cómo el líquido Tiene efecto en el mundo También el estudio de la Torá Tiene efecto en el mundo De otra manera Muy linda esa hija Muy, muy, muy linda Bueno, espero que haya sido interesante Que también haya ayudado un poco En el trabajo interior Y que... Que sigamos Gracias 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 Gracias